Música Por todas las piezas gráficas que hagamos Si nosotros vamos a utilizar Una persona En un anuncio, en un afiche En un cartel Tenemos que ver a donde está mirando la persona Pues ese va a ser el primer punto De conexión Que va a haber con la pieza publicitaria Que tengamos enfrente Por ejemplo, la chica está mirando Al labial Entonces inmediatamente nuestra vista va a ser Chica, ojos, labial ¿No? En el otro El chico está mirando de costado Y ahí tú dices, ¿qué está mirando este chico? Eso es lo que yo quiero ver Entonces volteas inmediatamente a ver La marca y los productos Lo mismo sucede con la chica que está abajo La mirada no está centrada de frente Sino un poquito acostado Porque te llama la atención hacia dónde Y uno quiere también seguir Esa ruta Entonces tenemos que estar muy cuidadosos Cuando hacemos una pieza publicitaria De dónde ponemos la mirada O a dónde enfoca La mirada del objeto que estamos utilizando El enfoque Los ojos Dicen que los ojos son La mirada del interior del ser humano ¿No? Que uno muchas veces Confía o no confía En las personas En base a su mirada Esta persona me dio una mirada de confianza Y yo puedo creer en ella O no, mire, sabes que su mirada Era un poco esquiva ¿No? No me permitía tener tanto contacto Entonces la mirada Nos ayuda mucho A tener el acercamiento Con el consumidor En segundo lugar Tenemos que mientras más sencillas Sean las cosas que hagamos Es mejor Y ahí están los pioneros Que son los de Apple ¿No? Si ven el diseño Desde el iPod Hasta la tablet Es la misma cosa Más grande Más grande Más grande Pero Es la misma tecnología Es la misma estructura Es el mismo diseño Porque es simple Porque las personas Nosotros queremos complicarnos Y ya la vida Es demasiado complicada Como para complicarnos Mucho más Con lo que recibimos O con lo que compramos Las botellitas estas de Coca-Cola ¿No? O cualquier otro empaque Que sea minimalista Esa es la tendencia hoy en día Hoy en día Las personas buscan Simplicidad Y eso es lo que queremos Que es fácil Porque ya de por sí Vas a comprar un producto Y te encuentras con cien ¿No? Y cada uno con Beneficios, atributos Características distintas Entonces queremos Encontrar Esto quiero ¿No? Muy simple Tratemos de mantener La vida Simple para el consumidor Para que se le haga Más fácil elegirnos En tercer lugar Dicen que el cerebro Tiene un amor Hacia el peligro Me gusta El riesgo Entonces Si yo le digo A mi hija De cuatro años Que coma zanahorias Y se las presento Como están en la primera imagen Van a decir ¿Qué es esto? Ahí no vemos ¿Qué es esto? Sin embargo Si yo le pongo Un potecito Como una crema Como una jarca Algo rico Las acompaño Como unas tostaditas Probablemente El mensaje sea Este es delicioso ¿No? Entonces Lo que nosotros Debemos tratar De transmitirle Al cerebro Es eso No algo tan frío No algo tan crudo Sino algo rico Algo que te provoque Algo que te dé ganas Un plato con el gui Cualquiera Podría decir De cómo es esa jarca ¿No? Sin embargo Cuando las vemos Todas peladas Probablemente No satisfagan Dando nuestras ganas Nuestras emociones Entonces tratemos De darle al cerebro Por ese lado Que le gusta ¿No? La intriga Esa cosita Que queda picando Cuando no dices Todo de frente ¿No? Luego A nuestro cerebro Le gusta Completar Imágenes Ese antebeso Cuando uno Está con su pareja Y se le va acercando Pero todavía no llega Ahí uno sueña Y realiza El beso Que va a llegar A tus labes Y piensas Uy Va a ser el mejor beso De mi vida Entonces cuando te lo das Ese es el mismo De todos los días ¿No? Pero Todo ese tiempo Hasta que llega Al beso ¿Cómo es? Emocionante Le da cosquillitas En el estómago Y es lo mismo Cuando hacemos Una campaña De publicidad Al buquio ¿No? Una bebida Si ponemos A la persona A punto De tomarse El vaso Entonces nuestro cerebro Ya se imagina Cómo es ese contenido Y a muchos Hasta les da sed ¿No? Ay, ver Una campaña O una publicidad De bebidas Me da sed Porque nuestro cerebro Quino Y ella Y ella Lo va a saborear Donde todo Donde todo es orgánico Donde todas las formas Son orgánicas Las flores son Redonditas ¿No? Entonces Las formas orgánicas Nos llaman Por naturaleza Y así vemos El caso de Windows Que cuando cambió Los empaques Cuadrados Su software Por estos Redondeados Increíble Sus ventas ¿No? O vemos Por ejemplo Como Volviendo al ejemplo De Apple Todos sus celulares Tienen los bordes Redondeados ¿No? Hoy en día En Alemania Están haciendo Que las esquinas Serán curvas Ya no son esquinas En punta Porque evitan Que la gente Se caiga Evitan Que se choque Evitan Que se golpeen Entonces Es una tendencia Global y mundial Que hoy en día Traten de darle El giro ¿No? Y volverlo Orgánico Redondito Y así vemos También el modelo De auto Que lo hicieron Como la frente De un tiburón ¿No? Era Redondeadito Tuvo mucho más ventas Que otros carros También desarrollados Entonces Volvamos A las formas Redondas Volvamos a las formas Orgánicas Como parte de esta anterior Les cuento que Coca-Cola Mandó idear Un empaque Que supuestamente Era el empaque Del futuro Un empaque Que era resistente Reciclable Que tenía una durabilidad Que era Biodegradable Y todo Y era un empaque Cuadrado Y cuando hicieron Los estudios Por más excelente Que ese empaque La gente no lo iba a comprar Porque queremos Esa botellita Redondita Y es más Coca-Cola Es la más redondita Si las compara En la tienda Es la más redondita De todas Porque saben exactamente ¿Qué quiere el consumidor? El cerebro Quiere tocar las cosas Quiere sentirlas ¿Cómo se siente uno Cuando va a comprar Entradas para un concierto Y sales con Un número que te ha indicado Su código Para entrar al concierto Es 0121520 Pero si sales Con las entradas Ya estás en el concierto Ya lo estás viviendo Es más Ya estás saltando Entonces El cerebro Quiere sentir las cosas Y este es un reto Para las empresas De servicios Yo tengo una empresa Que se dedica Todo lo que es marketing Y es una empresa De servicios Y es difícil Darle al consumidor Una muestra De lo que va a recibir Para que te compren El servicio Entonces tratamos De tranquilizar las cosas ¿Como qué? Por ejemplo Cuando vamos a hacer Una página web En vez de entregarle Una propuesta gráfica A la empresa Tratamos de darles Ya programada ¿No? Nos damos el esfuerzo De hacerlo ya programado Para que puedan navegar Notar Girar Y que tenga la sensación De que le estás entregando algo Porque si no Es como pagar Y no me entregas nada ¿No? Las aerolíneas Que ahora han cambiado Por los e-tickets Tienen que seguir Tratando de dar esa sensación Entonces ahora Mucha gente imprime el e-ticket O sea No solo se queda Con el e-ticket En su tablet En su computadora Si no lo quieren imprimir Porque quieren sentir Que acá están sus pasajes ¿No? Y que van a viajar Entonces tratemos De tangibilizar Cuánto dinero Invierten Por ejemplo Los gift cards ¿No? Las empresas Que producen gift cards Invierten muchísimo dinero En el layout Que le dan a estos gift cards Porque finalmente Eso es lo que Tu amigo va a recibir ¿No? Al final tú le puedes Estar dando un regalo De cien dólares Pero si le dices Ah, te realicen dólares Pero no lo siento No recibo nada De mi cumpleaños En cambio Si yo tuve una gift card Preciosa Bien diseñada Bien diseñada Entonces por lo menos Tú ya sientes Que estás recibiendo algo ¿No? Entonces tratemos De tangibilizar las cosas Y no olvidarnos El ser humano Quiere palpar Quiere sentir El mundo de hoy en día Está tratando de hacer Que incluso los niños Ya no lean Libros de papel ¿No? Sino que lean En tablets O computadoras Sin embargo Se ha comprobado Que el aprendizaje De los niños No es el mismo Cuando leen en un libro Que cuando leen En una computadora Y eso nunca va a cambiar Porque es diferente Sentir el libro Y a mí Muchas veces me dicen Que es antigua Pero a mí me encanta Ir, comprarme mi libro Sentarme con un matecito Y pasar oso por otra ¿No? O sea Es un poco la sensación Que uno desea percibir Cuando tienes algo de mal ¿No? Luego El número siete Crear historias O crear metáforas Seamos creativos Al momento de presentarles A nuestros clientes Las cosas que les tenemos Que ofrecer ¿No? O sea Pensemos ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde más puedo ir? Y ahí vemos ¿No? Heinz Que presenta Un hecho Que es Como que Estás trayéndolo Del tomate Con una jerita ¿No? O O este aceite Que te dice Que literalmente Estás cocinando Sobre un girasol ¿No? O el otro Que te dice Cuánto agullas El niño Y que esos audífonos Que ellos tienen No van a permitir Que esa agullada Pase Entonces Tratemos de ser Muy creativos Al momento Al momento De transmitir Los mensajes Porque Hoy en día Que la publicidad Bombardea Tenemos que diferenciarnos Para lograr una venta Si no Lamentablemente Nos vamos a quedar En el pasado Y no nos van a comprar Por más de que hagamos Lo que hagamos No nos van a comprar Ahora Otro punto muy importante Es que no existe La publicidad unisex Esa publicidad De noche y de habana No va a tener Tantos resultados ¿Por qué? Porque las mujeres Y los hombres Somos diferentes Somos distintos Pensamos distintos Desde el punto En que la mujer Tiene Una visión Periférica Y el hombre Tiene una visión De túnel ¿No? Y después Las mujeres Nos enojamos Oye Miraste al lado De esa chica Pobrecito Si no voltea No la ve Nosotros sí Nosotros vamos a mirar Por acá y por acá Y estamos mirando al chico Pero los hombres No Si ellos no hacen esto No ven Por eso lo ven así Y ahí empiezan Las cosas En mi casa Donde está Mi polo rojo En el clóset Va Se para el clóset Lo mira Pero como su cúnel Es así Mira Bueno No está en el clóset ¿En dónde? ¿En qué parte del clóset? Está al costado De la casaca Regresa Lo busca Y no lo ve ¿No? Entonces ya después De cuatro veces Yo vengo Y lo mira Acá está Pero él no lo vio ¿No? Porque su visión Fue así Y así se quedó Entonces Así somos los hombres Y así somos las mujeres Las mujeres vemos No sé cuántas gamas De colores ¿No? El chico El rosadito El rosado más clarito El rosado piel Y el morado Y el morado lila El un poquito menos lila Y el otro De ver roja Como el amarillo Verde No hay más ¿No? Es muy puntual Entonces tenemos que darle A cada uno Lo que necesitar El empate de arriba Es claramente Para el público femenino Muchos colores Muchos colitos Y el de abajo Es para el público Más culino Yo necesito un poco El mundo tiene que prender la luz Y eso es todo lo que me interesa ¿No? Entonces si le damos El empate como el de arriba Al hombre Lo vamos a marear Y va a decir ¿Qué es esto? Entonces tratemos de darle Al público objetivo Lo que necesita recibir Y no pensemos Que una cosa estándar Va bien para todos Porque no vamos a vender Ni uno Bueno A menos que vengan Sus padres Con Si no No vamos a vender Ni uno La reacción positiva Ante los nuevos Estamos en búsqueda Estamos ávidos De cosas nuevas Queremos ver Cosas nuevas Y es así Que los empaques Más creativos Hoy en día Logren mayores ventas ¿Quién no ha visto Esas tiendas Como la zanahoria La otra que te da Los extractos De petales Floreta Un cliente nuestro He creado shots De piñón Y la gente va Por esas cosas ¿No? Tiene que ir antes A comprarse Un shot de piñón Que es puro limón Con piñón A un restaurante Pero hoy en día La gente lo hace Porque las personas No estamos Estas distintas Ya no queremos Lo mismo Y por eso Es que sale un modelo Nuevo de celular Y lo cambiamos Inmediatamente Y nos desesperamos Porque se salió El 6 plus No ultra Yo todavía sigo Con el 5 ¿No? Entonces Y el mercado mismo Se va adaptando A esa vorágine En Estados Unidos Cuando salió el 6 Te pagaban Porque entregues el 5 Para darte el 6 Y te daban dinero Para que tú hagas la compra Del otro celular Por ejemplo Porque la gente Quiere cambiar 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 ¿No? Y finalmente Crear emociones positivas En un mundo En el que todo Se viene abajo Tratemos de darles Al consumidor Un oasis Cuando se enfrente A la publicidad Que nosotros creamos Y acá por ejemplo Podemos ver 3 ¿No? La del ratoncito Que dice No necesitas lentes Ese ratoncito Se equivocó O la otra Que dice Ni el huevo Ni la gallina Nosotros primero ¿No? O sea El huevo segundo La gallina segunda Nosotros primero Y la otra Que el chico Le pone un post-it Con el nombre A la chica Bueno Es un poco más chica Pero Ya ni se acuerdan Con quién está Le tiene que poner un post-it ¿No? Entonces Pasa Pasa ¿No? Y son Y de eso Te despierta La gracia La que quita Algo diferente Un mensaje distinto La charla Ha sido una Una charla Muy concisa Pero muy buena Sobre el peligro Hay un punto Que habla sobre Sobre Cómo se presenta El peligro Sobre un ejemplo Muy puntual Sobre cómo Uno puede manejar Eso En la publicidad La parte De comida Por ejemplo En los servicios Como dicen Es algo muy complicado De presentar al cliente Tanto En todos los puntos Que han puesto En la parte material ¿No? En hacer algo Además unicente Por ejemplo Es un servicio unicente Y bueno Es un poco complicado Pero aparte Puntualmente En el peligro La parte del servicio ¿Cómo puede Se hablar de un servicio Sea de software Por ejemplo Y poder ser el Efecto del peligro Bueno En el caso Del software Estamos hablando De una ruta Muy distinta ¿No? Porque Lo que queremos Cuando adquirimos Un software Es que sea seguro ¿No? Y que no se haya Una seguridad Y por ende Se convierte En una cura Al peligro Digamos Entonces Yo lo que diría Es que Lo que si se puede hacer Es presentar ese software De una manera distinta A la tradicional ¿No? Por ejemplo Preocuparse porque Tengo un empaque bonito ¿No? Preocuparse porque La persona perciba El valor adicional O el valor agregado Que va a tener Este software A comparación De cualquier otro Que yo pudiera adquirir Sin embargo Creo que En ese servicio Específicamente No iría tanto Por el lado del peligro Ojo que Estos insights Son importantes Pero hay que saber Cuál se usa Para cada cosa ¿No? No significa Que los días Los vamos a aplicar En cualquier servicio O producto Que tengamos delante ¿No? Entonces En el caso De software Particularmente Yo siento Que el cliente Que adquiere un software Y me pasa Porque me compran Amplicativos Cuando desarrollamos Amplicativos La persona quiere Estar segura Primero Que tiene delante Una persona Que sabe desarrollarlo Segundo Que el aplicativo Va a tener Un valor agregado Suficientemente importante Como para hacer El desembolso De dinero Que van a hacer Por dicho Servicio Y en tercer lugar Quieren estar seguros De que eso Va a acercar A sus consumidores A la empresa ¿No? Entonces Yo en el caso Tuyo de software Si iría Con más cautela Con ese punto Pero trataría De darle a los otros ¿No? El tema De diferenciación Empaque Ya las personas No tienen que decir Solamente una instalación ¿No? O sea En vez de decirle Ah ya Te conectas A ese sitio Lo descargas ¿No? De repente Darle el valor agregado De mira Acá está la cajita Del software Acá lo recibes Y así lo utilizas ¿No? Y tener un poco más Esas variables En consideración Que el tema De peligro ¿Alguna otra? Esta es por acá Hay una ¿Tiene esta Con el micrófono? Aquí hay uno ¿Y ahí hay otro? Acá hay otra Buenas tardes Buenas tardes Sí Agradecido por el seminario Es una empresa De matrimonio de medicinas Y gracias a todos Hay dificultades Para saber Si tomas la decisión De la constitución De la medicina No sé En el que es femenino Y un conjunto Que se ve aquí No es Un propietario De la constitución ¿Cómo la institución Como ahora No puede tener Claro Como les digo Esos casos Bien puntuales Podríamos trabajarlos Específicamente Con cada uno En realidad En el mundo De los productos Y los servicios Tenemos muchísimas variedades ¿No? Tenemos muchísimas Una gama muy amplia Entonces Cada uno Tiene una peculiaridad ¿No? En el tema De medicinas Por ejemplo Los principales Que al final Tú sepas Que nosotros Estamos inventando el agua Que no vas a entrar Y te vas a acrochar Sin embargo Igual Puedes darle Una creatividad O alguna idea Diferente A la forma En la que Llegas Al consumidor Para que te elijan Por encima De tus competidores ¿No? Y que ya no necesariamente Es el precio Porque antes Se pensaba Que la única guerra Que se podía ganar Era la del precio ¿No? Pero hoy en día No O sea Tú puedes ir Como un servicio O un precio Incluso un poco Más elevado Pero si está bien Sustentado Y bien respaldado La persona Te lo va a terminar Comprando ¿No? Entonces Lo que yo Si te puedo decir Es que dibujos En particular A mi partidario Voy a poner mi correo Que puedes escribir Pero un poco Más detallé El tema específico Pero Pero si hay variables Que se pueden utilizar Que pueden hacer Que el servicio Sea distinto Por acá Por acá había una Y por ahí Había otra Acá también Hay dos Y ya con eso Creo que tenemos Que cerrarlo Ahora Los videos Los voy a tener Que pasar Después Les puedo pedir A Kismet Que nos pasen La presentación Y no hay Otro problema Dejarles El PPT Hola Cintia ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cintia Yo estoy En el curso En el curso En la empresa Sobre una consulta De coaching Orbiológico Para personas Y para empresas Pero a mí El reto Ahorita Es concienciar El servicio Ya que El coaching De manera personal Es una experiencia Digo ¿Cómo yo le digo De persona Que posiblemente Esto puede servirte Para algo O difícil Utilizamos IMA Si no me canta Pasar a la mente El día de par O días especiales Pero aún Es cierto Que tiene una desconfianza O no atreverse A dar el siguiente paso Mira El tema de coaching Es un tema bien particular Mi mamá es coach Y yo tengo una coach Para que voy a Este Creo mucho En el tema de coaching Creo incluso En la diferencia Entre un coach Y un psicólogo Sin embargo Es lo mismo Que todo lo que es servicio Yo también Yo pienso que La venta El día de mañana Me van a hacer Una entrevista En los canales De cómo cerrar Es un cierre De ventas efectivos Yo creo que El primer paso Para lograr una venta De cualquier cosa que hagas Es la confianza El nivel de confianza Que tengas con la persona Porque a mí me ha pasado Casos en los que he visto A mi madre Es acerca a una persona Y de repente le dice A ti te duele acá Y sientes acá Y sientes por acá Y por acá Que yo la verdad Que me acerco a la persona Y la veo Y no la veo Pero ella Ha aprendido A, digamos A escolar los dolores Y sentirlo Entonces a la persona Le dicen ¿En serio? ¿Cómo? Empieza A entender la relación Creo que es muy importante En el nivel de la relación Que establemos Con las personas Que tenemos enfrente Cuando queremos vender Y me pasa a mí también Yo siempre voy primero Por el lado humano Por el lado de entablar La relación Y por el lado De crear la empatía Con confianza Todo se puede construir Y hoy ya estamos cantando De que nos engañen Hemos acostumbrados A que nos vendan Falsas promesas Entonces No queremos comprar Más cosas Que no nos hacen Que no nos suman ¿No? Y yo siempre digo Lo que no te suma Afuera Entonces Yo creo que entablar Una relación emocional Con una persona Que tienes delante Es muy importante Para cerrar cualquier tipo De venta Y ahí sí Lo de piscinas Lo de software O sea Todo ¿No? Esa parte emocional Creo que es el primer El key para el cierre Hay uno más Me imagina que la vamos a cerrar Allá Bueno O él y él Ya cerramos Sí, te hace tarde Buenas Tengo una empresa De eventos Con la gente Quisiera saber Más o menos ¿Cómo podrían Enfocar eso Para mi empresa? ¿Cómo puedo usarlo? Esta respuesta Es súper amplia ¿Qué más? Bueno Y eso Lo van a ver también En la siguiente presentación Con Michael El tema de hacer Cojas de impacto Que sean distintas ¿No? En los eventos Pero claro Ya no darles El componente tradicional Eso primero que nada Porque Las mesas El catering Las sillas Se lo pone cualquiera ¿No? Pero tratar de darle Ahora nosotros Estamos viendo muchos eventos Con temas de realidad aumentada Eso ¿No? O temas interactivos Que quiten Entonces Empezar a ponerle componentes Que todavía no se han usado mucho Y que te van a permitir Darle un valor Diferente a tu producto Pero mira Al final igual Yo voy a hacer el mail Y después suscribir Y cuando ver Bien puntual El caso tiro El último link Que tallamos Que levantó Si no fue la palabra Ya con eso chicos Me disculpan Que tenemos que cerrar Con la hora Si no Marco me mata Hola Con la comunidad O los focus Con los mini focus ¿No? Porque son las cualitativas Las que te dan mayor información Que las cuantitativas Las cuantitativas Son mucho más específicas Y parametradas Las indicaciones cualitativas El sentarte delante Y preguntar a la persona Yo tuve una reunión Con el club El bó Y ellos me decían Y queremos hacer esto Y esto Y ellos me decían ¿Tú sabes cómo se siente El socio El bó O sea Tú sabes Qué le gusta Si le gusta Que hay que construir Una nueva piscina Una nueva cancha Por verdad No quería piscina Quería un gimnasio Entonces Normalmente Nos tomamos las atribuciones De pensar con las personas ¿No? Y ahí es donde está el error Entonces yo sí creo mucho Que hay que hacer Un pequeño estudio Escuchar Es lo que la persona Quiere y necesita Y en base a eso Construir ¿No? Porque eso es lo que Finalmente va a sentir Uy me aliviar O me solucionar ¿No? Yo lo puedo entender 10 cosas De cualquiera Le va a solucionar A sus problemas Entonces si yo no escucho Y obviamente Hay ya algunas evaluaciones Mucho más puntuales Como por ejemplo Para empaques ¿No? Que es un paquete Un test Donde ciertas personas A evaluar un empaque Y ver cómo responden O por ejemplo A mí me encantan Los estudios de niños Porque los pones A todos alrededor Una mesa Y no es una comida O un empaque Y ves las caritas De emoción O cuando algo es horrible Y la cara Que te ponen inmediata ¿No? Entonces creo que Eso ayuda mucho también Si tuvieses alguna cosa Para mostrar Y que la persona También pueda ver Desde la primera mirada Vas a ver Qué efecto hay en su rostro ¿No? Y eso ya te va indicando Si va a ser bueno o mal camino Bueno Voy a dejar El slide Que les dije Unos minutos El último slide ¿Cómo no está? ¿Cómo no está? El último slide De la presentación Les dejo este slide Ahorita lo van a poner Ahí está mi correo Está la web Está mi teléfono Por favor Con toda la libertad Del mundo Pueden llamarme Con un conversar La idea es que Que ustedes se lleven hoy Un pedacito más de información Que los ayude A aterrizar un poco mejor las cosas Y espero que eso se haya logrado Porque esa era la idea ¿No? Que se vayan con algo más tangible No solo una charla de hoy Gracias Agradecemos a Silvia Por su exposición Invitamos a María Luz García Velaúde Directora de Recursos Empresariales Y al mamá De reducir Para entregar Un presente A Silvia A nombre de la red De grabados De UCI Gracias Aplausos 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 ¡Gracias!